¿Qué hay gente? Hace un par de años aproximadamente elaboramos con canela, clavo y agua un té para ahuyentar a los mosquitos. Bien, este vídeo ha sido bastante apoyado desde entonces, ha habido mucha gente en los comentarios que me ha dado las gracias por el premedio casero y demás. Y por ello, hoy en este vídeo y como habéis visto en el título, vamos a elaborar otro ahuyentador de mosquitos casero. Esta vez, utilizando la misma planta, voy a abordar dos formas de hacerlo. La primera será a modo de té, como la otra vez, y la segunda será más bien un macerado, por así decirlo. Bien, sin más dilatación, empecemos con ello, que nos pican los mosquitos. Vamos a empezar con la forma más larga y costosa de elaborarlo, la cual sería macerándolo. Para ello necesitaremos como ingrediente principal una planta de citronela, en este caso yo he comprado dos cuando fui al vivero, ya que una la voy a plantar para que se haga más grande, para en años venideros, pues, volver a hacer este remedio. Como veis, ya lleva el cartelito de la advertencia de que ahuyenta los mosquitos, con lo cual esto nos indica que no nos hemos equivocado de planta. Vamos a cortar unas cuantas hojas y unas cuantas ramas, para este método también vamos a usar las ramas, y luego las vamos a lavar un poco. Seguidamente vamos a necesitar alcohol y agua, a ser posible, agua de compra o destilada. No sea de grifo, ya que en algunos lugares, por ejemplo en donde yo vivo, el agua de grifo contiene mucha cal, y esto, pues, puede dañar un poco el macerado y demás. Para que sea más puro, intentemos que sea de compra. Vamos a coger un recipiente de cristal, como estáis viendo, yo he cogido uno, el cual cabe aproximadamente 700 mililitros. Vamos a poner dentro nuestras hojas y nuestras ramas. Seguidamente, lo que serían las medidas, podemos hacerlo a ojo, pero más o menos, y para que os hagáis una idea, estaría entre dos partes de agua y una de alcohol. Es decir, si en el bote este caben 700 mililitros, yo voy a echar aproximadamente 450 de agua y 250 de alcohol. Entonces, intentemos que llegue hasta arriba y que queden todas las hojas cubiertas, tapamos y removemos un poco. Luego lo dejamos reposar en algún lugar, el cual no le dé la luz, durante aproximadamente una semanita, semanita y media, y eso sí, cada día, cada dos días, lo vamos sacando y lo vamos removiendo. No demasiado fuerte, sino como habéis visto en la imagen anterior, y ya tendríamos nuestra primera forma de hacer un ahuyenta mosquitos con citronela de forma macerada. ¿Cómo hacemos la segunda forma de elaborar nuestro ahuyenta mosquitos con citronela? Pues bien, esta es prácticamente idéntica a lo que hicimos la otra vez con la canela y el clavo. Simplemente lo hervimos, hacemos un té y lo dejamos enfriar. Una vez esté frío, lo colamos y ya solo quedaría meterlo dentro de un pulverizador y pulverizar lo que queramos. La zona donde haya mosquitos o a nosotros mismos. Ahora bien, ya tenemos estas dos formas de hacer nuestro repelente para mosquitos casero. El macerado y el té. ¿Qué es mejor? ¿Qué es más efectivo? Lo más efectivo o lo más fuerte es el macerado, ya que lleva alcohol y lleva días macerándose. El té es algo que haces rápido para salir del paso y ya está. Ahora bien, os aconsejo que si os lo vais a tirar por la piel, os tiréis el té de citronela. No el macerado, porque lleva alcohol y os puede resecar la piel. Está muy trabajado con agua. Le has echado dos partes de agua y una parte de alcohol. Pero aún así, vale la pena que el macerado se lo echéis a la casa o a los sitios donde haya más influencia de mosquitos. Es mi consejo. Bueno, si tenéis la piel muy dura, pues os echáis directamente el macerado y ya está. Y nada más, gente. Un vídeo cortito, pero pienso que os puede interesar debido al gran apoyo que ha tenido el anterior vídeo. Si os gusta este vídeo, pienso subir alguna que otra cosita más con citronela, ya bien sea velas caseras o aceite. Nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, os ha servido de inspiración, aunque sea un poquito, ya sabéis, como siempre, comentadlo, compartidlo, dadle like y suscribiros. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Hicimos la otra vez con la canela y el clavo. Simplemente lo hervimos, hacemos un té. Simplemente lo hervimos, hacemos un té. Simplemente lo hervimos, hacemos un té y lo dejamos enfriar. Una vez esté frío, ya lo ponemos dentro de un... Simplemente lo hervimos, hacemos un té y lo dejamos enfriar. Simplemente lo hervimos, hacemos un té y lo dejamos enfriar. Simplemente lo hervimos, hacemos un té y lo dejamos enfriar. Simplemente lo hervimos, hacemos un té y lo dejamos enfriar.